Tienes derecho a vivir sin colitis. Después de 10 años de investigación farmacéutica en los laboratorios Novartis de Suiza, llegamos a comprender el problema de la colitis y creamos un medicamento capaz de aliviar la enfermedad y sus tres síntomas con buenos resultados. Pregunta a tu médico, solo él te puede recetar un tratamiento eficaz y seguro. Porque mereces disfrutar tu vida a lo grande.